Hola babies, hoy seré Gailin la más viral, la novia de Anuel AA por 24 horas en Brocaven, ya me vestí como ella y pues estoy segura que me divertiré mucho. Uh jajaja, mera baby, ya tenemos que irnos al hotel para los premios que se celebran esta noche. Ay si, hoy vamos a brillar, así que ya quiero llegar. Sube al auto mi amor. Ya voy baby. Por fin llegamos. Mi amor, este es el mejor hotel de Miami así que bienvenida. Muchas gracias, oye, espero que no tengamos que encontrarnos con la Karol Kakisesa, haz, porque no quiero que nos arruine nuestro viaje, así que evitémosla. Si, mi chivirica, no tienes que preocuparte, yo ya no siento nada por ella. Ay Dios, mira quien viene ahí. Ay por Dios, que casualidad. Hola Anuel, ¿cómo te va? Y hola tú. Ay disculpa, es que no me sé tu nombre, me lo recuerdas porfa. Jejez, hola Karol, ¿estoy bien y tú? Oye, no soy invisible, mi nombre es Yailin, y soy la novia de Anuel, así que grábatelo muy bien cariño, porque tú, ya eres pasado. Ay por Dios, jajajaja, que tierna. Claro cariño, soy pasado porque yo lo decidí. No olvides que yo fui quien terminó lo de nosotros dos, pero tranquila que no me interesa. Ahora estoy en mi mejor momento, y hoy solo he venido a disfrutar de los premios de esta noche querida. Jajaja, mera Karol, no le hables así a mi nuevo amor, tú ya no eres mi bebecita y ya sé que eso te duele, pero acostúmbrate porque somos la pareja del momento y nuestra historia es periódico de ayer, así que supérame ya jajaja. Jajajaja, sí, no te da pena, es obvio, que Anuel se cansó de ti, porque no eres más linda que yo, y pues obviamente entre tú y yo, me eligió a mí, así que chao porque nos esperan. Sí, chao Karol, y veremos quien luce más esta noche. Tenemos la mejor vista, gracias cariño. Nuestra suite está preciosa, me imagino que ha costado un montón. ¿Cuánto ha costado bebé? Te mereces eso y más, y sí, me ha costado unos 20 mil dólares, pero nadie tiene una habitación como esta en todo el hotel, porque obviamente lo mejor siempre será para ti. Y mira, te tengo esta sorpresa, es para que te vayas de shopping mañana aquí en Miami, y pues te compres la ropa más cara. Ay, cariño, no tenías que molestarte, pero muchas gracias, sabes que me encanta ir de compras y pues con esto, iré a las mejores tiendas de la ciudad. Qué bueno, tómalo, es tuyo, me hace feliz que te pongas bella. Ay, qué lindo, muchas gracias. Ja ja ja, mírame soy millonaria. Ja ja ja, sí que lo eres, porque eres la única real hasta la muerte baby. Ya estoy más que lista para los premios de esta noche, este outfit seguro estará mejor que el de Karol G. Anuel, ya estoy lista cariño. Mira mi outfit y dime qué te parece bebecito. ¿Te gusta? Oye mami, te ves hermosa, seguro que vas a opacar a todas allí. Ay, ¿eso crees? Pues este outfit es carísimo de Paris, como todo lo que me pongo obvio. Espera, hagamos una foto para enseñarles a todos lo bien que nos vemos juntos, y pues que otras por ahí se mueran de envidia. Sí mi amor, así todos ven lo enamorado que estoy de ti y entiendan que no tengo ojos para nadie más. Acércate bebecito. Aquí estoy con mi amorcito, que solo tiene ojos para mí. Mi gente esta es la mujer de mi vida, ya saben real hasta la muerte. Listo, lo subiré tal cual a mis redes sociales, para que todos sufran jajajaja. Que se mueran de envidia, todos esos fans de la Karol es jajaja. Bueno, ya casi termino de alistarme, vámonos cariño. Ya terminó y nos vamos. Ay por Dios, ¿tú otra vez vas para un carnaval? Porque pareces una payasa jajajaja. Ay cariño, no me extraña que no tengas buen gusto. Debe ser muy difícil con esa forma de vestir que tienes. Las artistas internacionales como yo usamos estilistas que planifican nuestros outfits para cada presentación. Pero tranquila, todavía no sabes eso. Te falta mucho para llegar a mi nivel, querida. Ahora los dejo par de enamorados jajajaja. El escenario me espera para brillar. Eso, mejor vete bruja. No aguantas ver lo feliz que es Anuel sin ti jajaja. Ya vámonos cariño. Sí, es lo mejor. Oye, ¿qué le veías? No creas que no te vi. No le quitabas los ojos de encima. ¿Acaso me crees tonta? Casi se te salen los ojos. No creas que no te vi. Cariño, sí la veía pero solo me reía de lo mal que se veía jajaja. Más te vale, porque ya me conoces. Mejor ya vámonos, hay que llevar a tiempo. Claro, mi reina. Vamos que ya están cantando. Ahí sí vamos. Oye, ¿qué haces? ¿Me crees tonta? A mí no me harás pasar el feo. Tienes que respetarme cucaracho. Ya mismo me vas a conocer. ¿O en serio crees que puedes hacerme pasar vergüenzas frente a todos? Has traicionado mi confianza y no puedo creer que la aplaudas. Ahora te daré tu merecido. ¿Qué? Ahí tienes cucaracha. A ver si aprendes a no jugar con mis sentimientos. Ahora nunca más vas a aplaudirla. Ay por Dios. ¿Pero qué has hecho loca? Tú mejor cállate bruja, porque de lo contrario serás la próxima oíste. Este martillo es perfecto para cabezas suecas como tú y voy a usarlo. ¡Ay, no ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!